¡Aquí estamos preparados para el último de la temporada! La final promete un duelo inolvidable entre dos equipos únicos. Yo que ustedes no me levanto del asiento en solo instantes. Toda la acción desde el Santiago Bernabéu. ¡Aquí estamos preparados para el partido! La verdad es que ha habido un partido en que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a la final de la Copa de España. Pero esto es una realidad. Están acá. Vamos a ver un gran espectáculo que empiece ya el partido. Ahí va, avance Ibai, que se comió un amundo. ¡No lo pueden creer! Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. No logra pasar bien la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Está bien el empaque! ¡Bien al arquivo, Niza! Nada incómodo ante la atenta mirada de las multitudes. Cristiano hoy puntualmente tendrá que soportar la tensión puesta sobre su figura. Y los rumores que llegaron desde su centro de entrenamiento es que bien podría ser esta la última temporada. Está pensando Mario en decir... Todo indica, Fernando, que esto te peñará el gol. ¡Se viene el gol! ¡Gol! ¡Carente, están ya con la sensación de campeones por todo el cuerno! Y por ahora el marcador está 2-0. Controla Joe Félix. Aplausos y de pie para Keylor Navas que detiene este ataque. Preciso el córner de Yannick Ferreira que rescó. Ahora sí va a pitar la falta el árbitro. El error de Benzema entregando el balón. Morata. Se puede poner un gol. Keylor calmado, como bien sabe hacerlo. ¡Magnífico ahí abajo! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Gran recepción y el peligro! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Así está la cosa, señoras y señores, 2-1! ¡Magnífico ahí abajo! ¡Magnífico ahí abajo! Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Pero la defensa logra frenar el peligro. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Ahí están buscando aprovechar la ocasión! ¡Tiene espacio libre al centro! ¡Cristiano que sube por la banda! ¡No está el gol en el tiro! ¿Han visto eso, Rolando? ¿Y en qué momento es el que le sumó? ¡Un córner desperdiciado! ¡Van dos encimando! ¡Le quieren sacar el balón a ver cómo lo resuelve! ¡Qué apretada la acción, me parece, referí! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Balón al espacio! ¡Gol! ¡Son tres para Cristiano! ¡Cuéntenos! ¡Uno, dos, tres! ¡Una barbaridad! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Wow! ¡Sí! Y depende de la distancia que esté, la podemos colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con Colasco. Lo dejó en el camino. ¡Morata! La bocha que vuelve. ¡Morata! Estaba adelantado Morata. ¡Sí, sí! Ha adelantado. Nacho Fernández. Recibe Cristiano. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Pelota para Joe Félix. ¡Gönnis B! ¡Gönnis B! ¡Y la pelota a Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! Joe Félix. Morata. Ahí va Don Álvaro Morata. Habrá un minuto de tiempo agregado. Un minuto de desnudo. ¡Ahí está! Llegamos al final de la... Se viene la segunda mitad. Está abajo en la pizarra el Aleti. Es bueno ese pase filtrado. ¡Gol Real Madrid! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. ¡Gol Real Madrid! ¡Gol Real Madrid! ¡Gol Real Madrid! ¡Gol Real Madrid! Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral. Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que el Atlético de Madrid se enfrentará en campo contrario al Real Madrid Club de Fútbol. Y sí, como todo partido, este promete juego y espectáculo. Ojalá que lo veamos. Ahí le llega el apoyo. Muy buena tapada de Sterkiro. Buen córner de Yanin Carrasco. Y hasta acá llega la acción. Guardagorense, qué buena. ¡Gol! Ahí está el Marietto cerca. Ahí está el ojo. Era ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ángel Correa. Morata. Ha tapado muy bien esa pelota. Este chico ya no puede más. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ahí está Cristiano para definir. Con lo mal que ha atajado hoy, vale sorprendente que tape algo. La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comprar dulce de leche. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuento en cuáles o qué? Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Mientras que regalaste, Karim, ¿entiendas? ¡No puede decir que llegó suave, deja el peluche. ¿Qué nos contás del próximo partido del Real Madrid, Mario? Va a tener que enfrentarse al Atlético de Madrid. ¿En el siguiente partido? La verdad, Fernando, lo veo muy, muy parejo este partido. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Rodrigo de Paul. Alexandro. Se viene un tiro de esquina para el Atlético de Madrid. Ahora se va a producir la sustitución. El tiro con el 21 de Arancio. Corner al corazón del área. Acá termina la jugada. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Ángelito Correa. Y puede llegar el descuento. Pelota en juego, pero la tapó Keylor. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tremendo el bloqueo. Soruelce el bato, Mario. Este es lo que estaban esperando. Ahí está. El permiso para que salten en júbilo. Para abrazarse. Para llorar de alegría. Es increíble. Han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen. Esta alegría que está pasando tanto los aficionados como el equipo. Como los entrenadores. Señores. Vamos a festejar que es lo más importante hoy. Es el sueño de cualquiera de este chico. Abrazarse así por un título. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están. A las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica. Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Y que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto. Hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Buena imagen que quedará grabada en la historia. Gracias. 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 Gracias.